CULTURA. Miradas sociales y políticas de la cultura local con Imanol Pérez Grabo, Dayana Redolfi, Rodrigo Mercado, Agustina Remondini y Joaquín Iraizó. CULTURA. Realidades que hacen esto. CULTURA. Seguimos con más de Cultura. 43 minutos pasaron de las 4 de la tarde y vamos a hacer una de las entrevistas que tenía más ganas de hacer en el año. Sí, sí, sí. Es verdad, me lo dijiste. Vamos a hablar con dos personas y un movimiento, porque no son solamente dos personas, que realmente hacen algo increíble y que compartimos, si se quiere, fanatismo, pero que realmente tienen un rol muy importante en la sociedad, en la cultura de la ciudad, que son Martín Macre y Charly García, son los integrantes de Bahía Daltónica. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Hola, Joaquín. ¿Cómo se va? Bueno. ¿Cómo va, Dayana? ¿Cómo va? Primero, a ver, a poquito, agradecerles porque llevan adelante uno de los movimientos, dos. Un movimiento muy importante y, si se quiere, ese club de fans de Luceros que me parece que... Que siempre decimos que marca la diferencia, ¿no? Sí, que marca mucho la diferencia. O sea, Luceros marca la diferencia por muchas cosas. Entre una es por Bahía Daltónica y por ustedes. Y nada, para mí es un placer tenerlos acá enfrente. Bueno, gracias por las palabras. Y sí, Luceros para mí siempre hizo la diferencia desde el vamos con la gente. Es un grupo de gente que se forma muy especial. Yo creo que marcó la diferencia con otras bandas, que en Bahía siempre fue como una secta, digamos, ir a ver una banda. Era vos las personas que iban a ver la banda y cuando aparecía alguien nuevo era como mirarlo raro. Y Luceros, en un momento fue así por ahí como toda banda, pero tuvo un cambio muy importante y, bueno, creo que también fue parte de lo que se dio, lo que decía la banda, lo que decía Nacho, en los recitales. Che, invite gente, evangelicen, llamen a un amigo. Y es la costumbre. Muchos de los chicos que lo vemos anunciando hace rato es, no sé, compramos entradas para mí, para mi amigo y compramos otra más para otro. Che, Tomás, te invito. Vení a ver esta banda que no está buena. Yo creo que así se fue formando el grupo de gente. De seguirlos a todos lados también. O sea, no nos quedamos en los recitales de acá, ¿no? Vayan donde vayan, Buenos Aires y demás, ya ahí. Bueno, justamente hoy se cumplen tres años de varadero. Que si no me equivoco, chicos, ¿o ayer fue? Ayer, ¿catorce no fue? Ayer, ayer. Hoy salió el recuerdo, pero... Claro. Bueno, que fue el primer viaje organizado por ustedes, si no me equivoco. Sí. Ese fue el primero, no sé si te acordás, Martín, de ese que estuvimos como 40 minutos hablando por teléfono. Ahí viendo si lo sacábamos, ahí lo sacábamos, en la radio fue una locura. Me llamó una tarde Charly, sin ser amigo de nosotros, conociéndonos por nuestro cielo, me dice, che, saquemos un colectivo. ¿Qué le digo? Viste, yo estaba dormido en la siesta, no entendía nada. Saquemos un colectivo, dale. Gran dormidor de siesta. Está 3.000 pesos del colectivo para ir y los chicos no van a poder ir, vamos a ver una banda, viste. Y digo, bueno, pará, llamemos a Bollo, a alguien, viste, que nos autorice, digamos. Y sí, la verdad es que sacamos un colectivo, cuando salía 3.000 pesos con una empresa, nosotros sacamos a 1.000 pesos. Ojo, no estaba malo de la empresa, porque así nos fue, nosotros salimos para abajo. Y bueno, la empresa vive de eso, nosotros era más dar una mano. Pero bueno, así nació, surgió un poco lo que fue Bahía de Altoño. Y hoy encima, Martín, vos subías un video a tus redes sociales, que Nacho, en ese varadero, dice, estamos muy orgullosos, somos Luceros del Ojo del Tónico y somos de Bahía Blanca. Y es algo que me parece que, algo de todas las cosas bien que hace Lucero, no me puedo sacar la capa de fanático, pero de todas las cosas que hace bien, me parece que es mucho, ¿no? Que en cada show, que recital, cosquín, todos los lugares a donde va a remarcar esto, somos de Bahía. Sí, tal cual, recordar tu hija. Como Bahía, y él dice, digo de Bahía Blanca, no de BB, porque en el ambiente de la música, más en Buenos Aires, es como mala leche decir Bahía Blanca. Entonces, bueno, él lo recalca, no solamente lo dice, sino que lo vuelve a decir. Tal cual. Bueno, y recordamos ese festival, que fue una locura. Entramos 30 personas gritando, Lucero tocaba la tarde, era, tocaban todas las bandas, más Ander, si bien tocábamos muchas bandas conocidas más tarde. Para lo que las bandas que venían tocando, entramos 30, sacados, gritando. Y las anécdotas. No entendía nada. Las anécdotas que venían ahí. Y ahora vamos a visitar mucho, dicen, nosotros conocimos el barro, Caluchero, y nos llamó más la atención todo esto. Claro. Acordate, pincho, la recorrida esa, cuando bajamos del bondi hasta la entrada, de, nada, creo que fueron 200 metros, con el ojo, entonces hubo una fiesta, y había gente que se daba vuelta, miraba, y bueno, ahí conocimos a Jorjito, que nos prendió. La gente está justo, viene a ver a Luceros, y gente que ya escuchaba a Luceros allá en Buenos Aires, y nada, nos juntamos. Nunca habíamos visto eso. Es una familia. Hay gente y dicen, yo vengo aquí, ¿quién venía a ver a Luceros? Digo, pero que sos de Bahía, no, de Buenos Aires. ¿Sos familiar de algunos? No, no, lo conocí, no lo podíamos creer, era algo impensado en ese momento. Hoy en el último estudiante vinieron un montón de chicos, de La Paternal, de Will, de San Justo. No, y es eso, porque uno al verlo de afuera, antes de sumarse a todo, ¿no? Lo ves y decís, estos son como una familia. Bueno, le pasó a... Es una fiesta, realmente. Le pasó, escuchando la música musicalmente, a Oberto, ahora en pandemia, escuchando el... Hacía un streaming, creo que estaba haciendo Oberto, escuchando distintas bandas. Un chico le pasó el link y reaccionó al poeta, a Oberto. Lo reconoce que es de Bahía, por la cancha de estudiantes, y bueno, y le pasó también. Algo que a mí me gusta siempre destacar de Bahía Altónica es, por supuesto, su rol en la sociedad, solidario. Y últimamente, bueno, lo último que estuvieron haciendo fue esta movida solidaria con Tiziano. Que ya lo vieron siguiendo de cerca, ayudando a Tiziano. Sí, hace mucho. Y bueno, si bien, si bien tengo entendido, se vendieron los bonos, habían pedido dadores de sangre, igual puede seguir la gente colaborando, ¿no es cierto? Sí, la gente puede seguir colaborando. Hay unos links de mercado pago y un CBU del abuelo. La verdad que fue una locura. Ya habíamos ayudado a Tiziano en su momento, antes del primer trasplante de médula. Y nos costó, pero vendimos casi todos los números, ¿no? 28.000 pesos, recordamos. Y en esa segunda, viste, me llama el abuelo. En el medio hubo un problema que Tiziano no le prendió la médula. Tuvo una recaída, anduvo con hemorragia, fiebre. Los médicos juntaban a la familia como para decirle que, bueno, no había nada más por hacer, que solamente era un tratamiento para que Tiziano pase de la mejor forma los últimos días, digamos. Y de un día para otro, un médico le dijo, prendió un 1%. Te hablo así, no sé el término justo específico, viste. Como prendió un 1% de la médula, hay una posibilidad. Y hay que ver si Tiziano, el cuerpito va a aguantar. Y si él quiere hacer la quimio, le preguntaron al enano, le dijo, sí, abuelo, vamos a darle. Dijo, no. Un fenómeno. Sí. Y bueno, y ahí se no... Yo siempre estuve en contacto y ahí me dice, che Martín, podemos armar otra rifa, porque tenemos, si bien capaz que funcionamos el tema de la estadía, pero bueno, necesitamos el traslado y todo. Sí, le digo, va a costar porque estamos en pandemia, la gente también está complicada, mucha gente falta de trabajo, lo que es acercarse para pagar una rifa. Bueno, enseguida conseguimos los premios, unos amigos se sumaron, amigos que siempre están. Y en un día vendimos todas las rifas, en menos de un día. Yo a gente le decía, bueno, a la tarde te consigo numeritos. Yo le pedí a Charlie, me dice, no tengo más. Le pedí a la abuela de Tiziano, me dice, no tengo más, vendí todo. La rusa también, que siempre estaba en la mano, vendió todos los números. Así que la verdad es que increíble. En menos de un día vendimos los mil números, que son 100 mil pesos para la familia, más la gente que donó por afuera, que decía, no quiero el número, quiero donar. Sí, a men de eso también, lo que tenemos que ver es que, a pesar de la pandemia, de no poder tener contacto por ahí, vos pichos, vendiste un montón de números a través de vías electrónicas. O sea, mandan las fotitos, les mandan el comprobante por mercado pago. Eso es la realidad que nos facilitó un montón. Y también nos ayudó por ahí, la vez pasada, vos te volviste loco con el tema de la recorrida para buscar los números y eso. Y la verdad es que esta vez, como bien dijo Martín, fue una locura. O sea, recibimos los números a las 3 de la tarde, a las 9 y media, a 10, andábamos buscando el número por otro lado, porque no tenemos de dónde sacar. Y eso es algo que me importa mucho destacar de Bahía Daltónica, porque entienden, a ver, la masa de seguidores que tiene Luceros y que, por supuesto, tienen ustedes y la llegada. Exacto. Y lo entienden de esa manera y lo aprovechan. Aprovechar la llegada. Sí, sí. Hacerte responsable de esa llegada que tenés y decir, bueno, ya que puedo generar algo en el otro, lo voy a hacerlo de esta manera, siendo solidario. Y que además tiene un público muy solidario, además de Luceros. Sí, sí. Más allá de que tiene mucha llegada, a esa llegada que tenés muy solidario, porque son muchísimas las conectas solidarias. Sí, se veía compartir el flyer. Tardamos un poco por ahí en darnos cuenta del grupo que éramos, hasta que un día abrimos WhatsApp y le iba a echar, y somos 70 personas en el WhatsApp de Bahía Daltónica, que nosotros hablamos como si fueran amigos, ¿viste? Y hay veces que decimos, che, estamos mandando cosas, acá hay 70 personas, por ahí todas les embola, ¿o no? La realidad es que pasamos también, en un momento organizábamos un grupo para cada uní, y teníamos, no sé, cuatro o cinco grupos, estábamos con los chicos de Buenos Aires también y demás, y dijo Martín, nos unificamos todos y es una locura. Es que yo creo también, vos decís que el grupo de Bahía Daltónica es solidario, yo creo que Bahía es solidario. Bahía sin duda es solidario. Lo que sí hay que hacer es la iniciativa de decir, bueno, organizo esto, después la gente colabora, la gente se suma, y tenés que brindarle la confianza a esa, como ahora, nos hacían la transferencia y me decían, después darnos los números. Este caso hicimos directamente las cuentas de la familia, pero si eran cuentas nuestras, la gente nos manda la plata igual, saben que va a terminar en el destino, eso es importantísimo, que tengan la confianza y que sepan que lo tomamos con la responsabilidad, ¿viste? Que amerita, porque la verdad que era un tema muy importante. Ustedes, en sus casos, ¿cómo llegaron a Luceros y cómo se transformaron en fanáticos? Y vamos a ponerles el nombre, partícipes de la barra brava de Luceros. De la barra. Yo por Juan y Bostal, tengo que decirlo, por un amigo, Juan y Bostal, él por la familia, escuchaba, y nosotros en un viaje que fuimos a Buenos Aires cuando éramos chicos, me quemó la cabeza con Luceros, poniendo CD, no sé qué, bueno, lo fuimos a ver, esto hace, no sé cuánto nada, 12 años, por ahí, y me volví como loco acá. Y de ahí, no pude parar, no paré, no paré, y terminé fanático, 100%. Y yo, la verdad, un amigo también, Pincho Ferranes, que me acuerdo, tenemos una amiga en común y me acuerdo que todos los cumpleaños caía con una remera de Luceros, y también me pasaba de ver afiches o carteles y decir quiénes son estos locos, no tenía ni idea, y en un momento también empecé a escucharlo, me empezaron a pinchar, a pinchar, a pinchar, y también hace 7, 8 años que estoy con los chicos, y bueno, lo mismo que decía Martín hoy, tenés gente que lo escucha desde el principio, gente que arrancó hace dos meses, y demás, y nos vamos cruzando en los recitales y hay gente que se la cruzaba en la calle, no sabe ni el nombre, y lo viste en un recital y lo viste en un recital, y lo viste en un recital, y se quede largo. Termina pasando eso. Sí, termina pasando eso, y lo bueno es que nada, si nunca viste el cero, andá, que vas a encontrar con la gente, nada, grandes, chicos, nenes, todos felices, todos cantos, te van a recibir de la mejor forma, si querés venir a un colectivo, no tenés más, muchos nos animábamos, sacábamos colectivos, estaban solos, y dicen, no, pero no tengo ningún amigo, loco, venís, sumate, que te haces 50 amigos, y bueno, bueno, esto que decían ustedes, de la familia, que se siente cuando vas a un recital, y que es re diferente a, no sé, cuando viene una banda afuera y demás, porque es como, que todos nos cuidamos entre todos, a ver, todos venimos a disfrutar, estamos en la misma, como ustedes decían, de ahí, hay chiquitos, después del último estudiantes, que estuvieron acá, Nacho y el Ruso, lo destacaban ellos también, esto de, se perdió algo en el recital, y al otro día, están por las redes sociales, cargan también de subir, lo que se perdió, las banderas, tal cual, pasó algo en el último recital, que decimos, bueno, vamos a juntarnos también, viste, ya nos pasó una vez, que nos habíamos juntado, en un club, cerca de estudiantes, para el primer estudiante, sí, y era un lugar, medio alquilado, no podíamos, con tanta gente, y dijimos, bueno, nos juntamos, la gente decía, ¿dónde la previa?, ¿dónde nos juntamos?, yo le digo a Charly, lo que pasa es, vamos a poner la plaza, y se nos van a llenar de 400 personas, va a haber un quilombo, porque uno nos toma dimensión, hasta que viste, en un momento se da cuenta, nos siguen, 3 mil personas en Instagram, por verle que vayan, 500, ya son 500 en una plaza, vamos a tener problemas, y bueno, dijimos, bueno, vamos a poner la plaza, pero pongamos, que vayan con bolsas, que junten la basura, que se comporten, y la verdad es que, nos fuimos, lo que una lata de cerveza, tirada en la plaza, todo de 10, un clima de fiesta, de alegría, y eso está bueno, viste, se puede repetir, más allá de los grupitos, y de que, lógicamente, haces una prega, te tomas una birra, lo que fuese, cuando estábamos por terminar, antes de salir, agarramos con Martín, con Pato, Juan y los chicos, repartimos bolsitas, en cada uno de los grupos, y lo mismo que les decía recién, por ahí gente, que era la primera vez, que veía, te agarraban la bolsita, te decían, mirá, allá atrás, o lo que fuese, odiamos todos, y la verdad, está el otro día, ver mensajes, de gente grande, porque, estoy sincero, gente grande, que destaque, cómo había quedado la plaza, que no habíamos dejado nada, no se arruinó, nada, la verdad, está nosotros, a mí por lo menos, me llena de orgullo, tanto por nosotros, sino por el grupo. Sí, como que aparezcan los celulares, que aparezcan las banderas, habla. Sí, eso es increíble. Vamos por el camino correcto, digamos, es un poco capaz de la bajada de línea, queremos dar nosotros, a la gente nueva que viene a ver un cero, la única, que tampoco, no creemos quiénes somos, pero bueno, aunque sea para que encajen dentro del grupo, de la gente que sigue a Luceros, es esta, disfrutar del show, pasarla lindo, y nada. Una de las cosas que siempre, que siempre decimos con Pincho, a la subida, o sea, cuando subimos, y cuando bajamos de bombi, a ver, nosotros no somos una empresa, no somos, la realidad es que no vivimos de hacer viajes, o algo de eso, solo somos dos personas, que vamos a ver a Luceros, y lo único que queremos hacer es pasarla bien, y que si vamos todos, volvemos todos, y cuidarnos, es eso. Sí, está muy bueno, yo creo que, obviamente, ustedes no lo van a reconocer de esa forma, pero yo sé que, parte de la banda también lo reconoce, que, el crecimiento de Luceros, es porque es, tienen músicos increíbles, porque suena muy bien, porque es Luceros, pero también es por su gente, sin lugar a duda, por ustedes, por la gente fiel, que los sigue desde siempre, por la gente que no los sigue desde siempre, pero que también acompaña en el último tiempo, yo creo que hoy Luceros es lo que es, también por su gente, y es, recontra destacable, todo lo que han hecho ustedes. Sí, y cuando decís, nosotros, no somos nosotros los dos, nada más, no, no, todo lo que hay detrás, aburrido, sería recital, quiero aclararlo, porque, nada, en la rifa no es que la vendimos Charlie y yo, y la rusa, la vendieron todos los chicos, son un montón los que están ayudando, sin nombre de alguno, quedo pagando con un montón, pero, son un montón los chicos que ayudan, son un montón, también está la rusa de la banda, la rusa Lamott, que le mandó un beso grande, el medio apoyo, el ruso, todos ellos, la última colecta que hicimos solidaria, incluso Lamott puso la camioneta para repartir, y no salió a ningún lado, no quería, los chicos de la banda, si bien somos parte de la banda, tenemos mucha ayuda de ellos, y siempre con la responsabilidad de llevar el ojo, digamos, en nuestra bandera. Che, y bueno, y ahora están, nada, jugando un poquito, y en este tiempo de pandemia, para calmar también la manija del nuevo disco, que ya vamos a hablar, y se ven en unos ping pong, ¿no? con, con alguno de los, eh, integrantes de la banda. Sí, sí, la idea es ir agregando contenido, viste, darle algo más a, a la página, ahora empezamos con un ping pong, eh, ya tenemos, el ping pong, el primero, el ruso Lamott, estamos ahí editándolos. ¿Es un ping pong, un ping pong picante, o para dejarlo bien parado, al ruso? No, no, es tranquilo, medio inocentón, eh, pero bueno, va a ir subiendo, depende del personaje, queríamos arrancar, con frídele. Arranca tranquilo, en aumento. Van a aumento, van a aumento, por eso dejamos el bollo para el final, por eso dejamos el dandy para después. Está bien, está bien. Y la verdad, es un montón de tiempo que venimos maquinando con esto del ping pong. Ya teníamos escenarios, todos, y bueno, en la cuarentena nos cortó un poco las alas. Está bueno porque nos seguimos manijeando, ¿no? Y aparte es como, bueno, esperar, porque estamos todos a la espera, y estos ping pong también te hacen que estés más cerca de otra forma. Sí, como para hablar un poquito de luceros, porque nosotros nos embaramos con cuestiones solidarias, pero bueno, en la página de Bahía Atónica, un poco de luceros, que con todo esto de la pandemia, lamentablemente, queda un poco de lado, ahora con el CD, bueno, vamos a tener un poquito de vuelta de actividad. Pero bueno, como para darle un poco, un poco de material de luceros. ¿Y cómo lo esperan a Lobonzo? Lo presentó hace días, luceros en sus redes sociales. Ya comentó Nacho que van a salir un par de, uno o dos temas primero, y después el disco completo. ¿Qué se esperan? ¿Ustedes saben algo por ser de la barra brava o no saben absolutamente nada? Claro, ¿tienen algún privilegio? No, 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 por ahora no, por ahí capaz tu cachito antes lo pongo ya a escuchar, si alguno se copa, no sé si Nacho está viendo esto, pero bueno, si alguno nos queda a la reinicia. Y la palabra de la firma. Pero bueno, no, por ahora nada, por ahora no tenemos nada, si bien leímos lo que todos leyeron, nos enteramos de eso, de que va a ser un disco nuevo, que hay cosas distintas, como con todos los idiluceros que van cambiando, pero bueno, manteniendo también lo que es la ciencia de luceros. No sé qué piensa Martín en eso, pero para mí la van a desconcertar. Sí. O sea, ya el propio nombre te lo dice, si van a salir a tener el juego en el escenario, la van a romper. Para mí este disco va a marcar la diferencia. Yo creo que también la estiran un poco por eso, porque lo lindo es sacar un disco y que sacan a tocarlo. Al igual. Sí, sí, seguro. Tampoco se puede esperar todo. Yo creo que va a ser un disco que tenemos que esperarnos algo distinto. Ya abrieron demasiado paraguas ellos en muchas entrevistas. Tenemos que esperarnos algo distinto, pero que donde le... No me lo imagino a Nacho cantando reggaetón. No, Igual siempre. Me lo imagino rapeando a Goyo, pero algo diferente. Siempre nos sorprenden igual, con algo diferente. Pero siento que va a ser un gran... Bueno, Goyo lo dijo la semana pasada en un Instagram Live, en una entrevista, dijo que va a ser algo así y que posiblemente puede que sea el mejor disco de luceros. Y eso es importante. La balanza está buena y que ellos lo crean así, está buenísimo. Que salgan seguros a hacerlo, eso es esperanzador. Sí, Sí, sí. Sí, sin duda. Pero aparte son temas que capaz que tienen grabado hace un montón de tiempo. Claro. Cosas uno no las puede creer porque... Es que yo me imagino, ellos deben estar como que quieren sacarlos ya. Sí, Tremendo, pero bueno, es mejor esperar un poco en este contexto en el que estamos, ¿no? A los ansiosos nos matan. Tal cual. Sí. Che, me pongo un poquito enjodido para cerrar ya. ¿Temas preferidos de luceros? Uf. Charly, te dijo primero que pase. Preferidos. A ver, a mí me gusta mucho el día de Naya Azul. Mucho, de pop. Y... Mesita es una... Para ir y abrazar a un amigo. Claro. Pero... Pero así como lo más preferido, vos me decís, mirá, me gusta escucharlo más que... Mejor que hay alguno de los viejos, tango sepan, puestos trampa. Pero si le tenés que... Alguien que no conoce la banda, le tenés que decir, mirá, estos luceros... Por ahí viene la cosa, Joaquín, por ahí viene la cosa. Por ahí viene la cosa y... Yo le mostro el día de Naya Azul. Yo, particularmente. Eso es una pregunta que... Yo creo que esta pregunta que hace, es una pregunta que siempre hablo con Sol, con mi novia, que es... ¿Qué tema es el que te gusta? Y yo digo, depende. Para escuchar en vivo, tengo mis tres temas. Claro. Mío, que me gusta a mí, tengo mis temas, y yo le recomendaría a la gente, Mesita Mirabá, el último poeta. Yo, para mí el tema, que cierra un poco todo en vivo, que me gusta, y que puedo mostrar, es la última vuelta. La mitad, otra mitad. La mitad, otra mitad. La mitad, otra mitad. Un tema que en vivo suena un montón, que tiene una letra increíble, y que bueno, que es lindo el sonido. Si bien no es el último CD, que es en el que mejor se escucha, y eso es un lindo, un lindo tema. Bueno, que con el poeta en vivo, así te agarro en crudo, y también mirate el poeta en vivo, yo creo que ahí le prendí a las mechas a alguien, para que quiera verlo. Ya está en el próximo recital. Por cruceros y por la gente. Claro, y yo creo que por eso, porque resume también un poco crucero, ¿no? El final con la gente cantando, me parece que es un emblema. Ese nació en Nueva Cruz, una vez en Nueva Cruz, no entrábamos, éramos un millón. Fue la presentación de Juancito Arcuri en el bajo. Mirá. Qué calor que hacían ese coso. Y se cortó la luz. Justo en el poeta se cortó la luz, se cortó la electricidad. Ah, y salió así. Y lo quedó cantando la gente, y lo terminó volviendo a cantar la gente, y no lo grabaron los chicos. Y al otro reino, Pollo pidió que se vuelva a cantar para grabarlo. Claro. Y ya quedó como un tipo de costumbre. Y sobre todo... De ese, cuando fueron al cojín, imagínate ya los incorporados que tienen, que lo vamos a volver a cantar. Sí, sí, ya está. Acordá, Ticho, que la rusa nos pidió, por favor, que cuando termina, nos arranquemos a corear al toque, porque estaba pronometrizado durante 30 minutos. Ah, y con lo del público. Está bien, ya está. Ahí tenés que salir a tocar con el reloj en la mano. Claro. Y sí, ahí es más complicado. Pasa que también ese coro de la gente se da porque es muy corto. Es un estribillo muy corto, es una canción muy corta. Y te queda manija. Es una canción que te deja con ganas de más. Está perfecto. Justo quedó justo. Porque bueno, en Mesita medio que ya lo hacemos porque es... Porque es un clásico. No gusta Quilombo, pero lo que es el último poeta queda, queda estupendo. Sí, sí, sin dudas. Bueno chicos, nada, agradecerles por todo, por toda la movida videotónica, por los solidarios que siempre son. Y nada, expectantes, vamos a escuchar entre todos los fanáticos el nuevo disco y nos reencontraremos, por supuesto, en el próximo recital. Ojalá un viaje. Tengo ganas de viajar por Luceros, no viaje nunca por Luceros. Yo también tengo ganas de viajar. Tienen que sumarse, tienen que sumarse, chicos. Tienen que sumarse, que el año que viene, espero que ya va a haber bastante. Aparte, venimos panicheando. A 2021 me subo a un colectivo. Dale, sí, sí. Sí, aunque no tengan compañía, si están solos, es como les digo, la van a pasar bien sin duda. Y gracias a ustedes por darnos, bueno, el espacio para compartir esto, y para que más gente se sume, se pueden sumar por el lado de Lucero, por el lado de los solidarios, el Instagram de Bahía de Altónica. Ahí subimos todo, ahí ponemos toda la información, así que, bienvenidas todos. Estamos en Twitter ahora también. Sí, sí. La página de Twitter ahora, así que estamos 360 por todos lados. Falta TikTok, pero ya le hace un poquito, si le hace un poquito de mecha, Martín se lo hace también. No, lo que queremos darme en juego es algo de Twitch, así que bueno, estamos armando. Mirá, el otro día, mirá, mirá la que te tiro así, ahora, el otro día vos yo dijo que le gustaría que alguien reaccione en vivo el nuevo disco. Obviamente no se puede criticar demasiado. Lo vamos a hacer, ya lo estuve hablando con Pollo y le gustó mucho la idea de Twitch. Listo. Pero bueno, le estamos dando forma por ahí, te voy a escribir, Joaco, a ver si nos da una manito. Dale. Uy, qué lindo, qué lindo. Y armamos algo, aunque sea un programita los jueves, algo con Pollo acá. Sí. Bueno, vamos a ir viendo, vamos, es algo así la cosa. Me gusta, me gusta, me gusta. Hay que armarnos, todo se puede hablar. Cuenten conmigo y con Escultura, por supuesto, para todo lo que precisen. Bueno chicos, nada, abrazo grande, nos reencontramos. Gracias, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Cultura. Se terminaron creyendo, diciendo nos odiamos. Yo pienso todo lo contrario.